¡Ella, Alexander Castillo! Voy a salir de mi país, de este país, donde jamás sienta dolor el corazón No me ha dejado buscar el refugio de amor que yo siempre he querido Y más nunca pienso volver, ya para qué, aquí nada tengo que hacer, lo sé muy bien Ya me han herido bastante, por Dios que no aguanto, me marcho contigo Voy a salir de mi país, a comenzar, la historia que un día se escapó, sin avisar Ya nada gana en seguir, amargando el camino de mi compañera ¿Cómo han podido estremecer, hasta mi ayer, de tantos versos que canté? Si renací, a un mundo lleno de paz, cuando yo era infeliz, se reían conmigo Cuando lloré, toda mi vida murió Siempre creí, que el tiempo iba a ser igual Yo hice feliz, a todos quise ayudar Hoy ni la mano me da, ya ni se acuerdan de mí La maldición fue la que enviaron por ti Por eso me voy de aquí, más nunca pienso volver Voy a dividir en dos historias mi fe Que vean mi vida de ayer, que vean mi vida de hoy Quiero que ante mí, todos los que hablan de ti Me muestren triunfo y poder Son pobres diables o son Mejor me marcho A ser feliz por la morena Que quiero yo Mejor me marcho A ser feliz por la morena Que quiero yo Gerardín Gerardín Y Hernández San Coñate ¡Qué felicidad! Música Che García, seguidor incondicional Voy a salir de mi país, a revivir todos los años que perdí Buscando un sol que me ayudara a alumbrar este mundo de penas Yo busco el olvido ¿Quién va a querer seguir así? La incomprensión, quiero vivir en mi canción No sé por qué, ahora que encontré un destino Un camino seguro, se ensañan conmigo Voy a salir de mi país, a terminar La historia de otro amanecer que comenzó Cuando envolviste de cielo el destino tan negro Y un triste muchacho ¿Qué daño pude hacerles yo? Saben que no, solo me quise liberar de mi dolor Si eso no les ha gustado Que sea Dios quien juzgue si es malo el camino Les digo adiós, me voy muy lejos, me voy Yo no pensé que esto terminaría así Pero es mejor que nadie sepa de mí Para poder sonreír, vivir tranquilos los dos Un día quizás, cuando me vean por ese Vendré de vuelta otra vez Para el perdón por su error Voy a dividir en dos historias mi fe Que vean mi vida de ayer Que vean mi vida de hoy Quiero que ante mí Todos los que hablan de ti Todos los que hablan de ti Me muestran triunfo y poder Son pobres diables o son Mejor me marcho a ser feliz con la morena Que adoro yo Mejor me marcho a ser feliz con la morena